Hola chicos, espero que estén bien. Bienvenidos a otro video. En el video de hoy les mostraré cómo pueden comprar criptomonedas en la aplicación B-Bit. No es algo difícil, solo unos pocos pasos simples que deben seguir y podrán comprar cualquier criptomoneda que quieran en la aplicación B-Bit. Ahora voy a mi teléfono y voy a abrir la aplicación B-Bit. Bien, como pueden ver, es B-Bit y lo que necesito hacer es buscar cualquier criptomoneda, por ejemplo, Bitcoin. Bien, voy a hacer clic en este y lo que deben hacer es encontrar aquí Comprar en verde y pueden hacer clic en Vender y estará en rojo. Entonces, este es si quieren vender para nosotros, queremos comprar, así que voy a hacer clic en Comprar y pueden agregar la cantidad de Bitcoin que quieran. Por ejemplo, si quieres 1-12 o 2-3, depende de ti. Bien, cuando ingresas la cantidad de Bitcoin que quieres o cualquier otra criptomoneda, todo lo que necesitas hacer es hacer clic en Comprar Bitcoin y después de hacer clic en Comprar BTC en verde como este, podrás comprar tu criptomoneda y así lo acabas de hacer. Como te dije, no es algo difícil, solo unos pocos pasos simples y podrás comprar cualquier criptomoneda en B-Bit. Así que este fue el video, espero que te haya sido útil y nos vemos en el próximo video. Gracias por mirar.